hoy vamos a preparar este bizcocho de chocolate relleno de una crema ligerita de limón súper rico súper fácil y sobre todo súper rápido de preparar os voy a contar los ingredientes que vamos a necesitar serán tres planchas de bizcocho de chocolate 500 mililitros de nata para montar ralladura de limón medio vaso de agua dos cucharadas de azúcar normal y dos cucharadas de azúcar glas las bases del bizcocho os dejo por aquí el enlace de cómo las he preparado en otro vídeo lo primero que vamos a hacer es montar la nata en este caso medio litro la echáis en una jarra que se va a ser posible que esté bien fría y vamos a echar un poquito de ralladura de limón como una cucharita pequeña de las de café sería a continuación añadimos también dos cucharadas y media aproximadamente de azúcar las ahora vamos a comenzar a rellenar el bizcocho las planchas como os he dicho os dejo por aquí el enlace de cómo las preparé en otro vídeo que es una cosa muy rápida y si no pues a unas malas las podéis comprar también vamos a mojarlas un poquito con un pequeño almíbar que he hecho con agua y azúcar hirviendo simplemente la cantidad de azúcar que os he indicado al principio las cantidades con este almíbar mojáis el bizcocho y a continuación vamos a ir rellenándolo poco a poco como estáis viendo con manga pastelera a ser posible para que quede un poco más mono si no tenéis manga pastelera pues simplemente podéis hacerlo extendiendo la nata con una cuchara o con algún utensilio de cocina con la que os podáis apartar a apañar bien en la cocina ponemos una capa de bizcocho mojadita un poco una capa de nata de la crema de limón otra capa de bizcocho otra capa de crema de limón y en la última capa de bizcocho que también mojaremos con esa almíbar para que quede más esponjosito y más jugoso lo que vamos a hacer es poner también un poquito de esa ralladura de limón que dará un aspecto así como si fueran un oro en polvo vamos a decir que va a quedar muy chulo al final espero que os haya gustado el vídeo si es así no te olvides de dejarme un súper like y compartir con amigos y familiares en redes sociales